hola chicos bienvenidos a hobby cine una semana en la que vamos a repasar los mayores fracasos de los premios oscar y empezaremos yéndonos a 1977 momento en el que de turning point pues contaba con 11 nominaciones que materializó en cero patatero se repartieron los laureles en aquella ocasión a ni hall que alcanzó cuatro de las cinco estatuillas a las que optaba incluyendo las categorías principales y star wars episodio 4 una nueva esperanza que alcanzaba 7 de las también 11 nominaciones que obtuvo otra de las grandes decepciones que hubo en la noche de los oscars fue la protagonizada por el color púrpura estaba también a 11 estatuillas y se fue con las manitas vacías porque la gran vencedora fue memorias de áfrica obtuvo 7 de las 11 también nominaciones que tenía nos desplazamos ahora a 2002 para recuperar games of new york una película que optaba a 10 estatuillas doradas y se fue sin oro alguno las películas que se repartieron los premios fueron chicago que materializó seis de los 13 premios a los que optaba y la película el pianista que consiguió sólo tres pero reavivó toda la polémica en torno al pasado de roman polanski en uno de los años considerados como históricamente más flojos para la temporada de los premios oscar en 2010 valor de ley obtuvo 10 nominaciones pero igual no materializó ni una sola y que sucedió en su lugar bueno pues los premios estuvieron bastante repartidos pero fue el discurso del rey que optaba a 12 premios quien se llevó 4 y resultó la relativa vencedora de la noche y qué pasó con la gran estafa americana pues que fue también una pedazo de decepción enorme optaba a 10 premios igual que gravity pero la odisea espacial fue la que se hizo con los principales premios de la noche arrasando en casi todas las categorías consiguió 7 estatuillas 1941 un año de lo más atípico para los premios oscar una película tan buena como la loba se iba de vacío y si os parecía que ésta era la gran perdedora de la noche con nueve opciones que se materializaron en cero patatero esperad a saber lo que le ocurrió a ciudadano game que es una de las películas que se estudian en todas las facultades de cine del mundo pues que también optaba a nueve premios y solamente consiguió uno el de mejor guión y entonces cuál fue la vencedora de la noche que verde era mi valle consiguió cinco de los diez premios a los que optaba ya en el 57 peyton place se quedaba sin ningún premio y eso que optaba ni más ni menos que a 9 se los llevaba en su lugar el puente sobre el río cuay seguramente una película que os sonará muchísimo más y alcanzaba siete de los ocho premios a los que optaba si os ha gustado este vídeo por favor suscribiros a nuestro canal dadle a like y nos vemos como siempre en los cines